Grandes preguntas, ¿cómo se construyeron las pirámides? Porque de verdad, cuesta imaginar que movieron esos bloques gigantes de piedra. Estamos hablando de aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Imagínate que desde la edad del nacimiento de Jesús hasta ahora, van apenas 2.000 años. Estamos hablando de más del doble en dirección inversa en términos históricos. Entonces uno comienza a decir, perfecto, la posibilidad del hombre al tener trabajadores sin sueldo, trabajando todo el día para ti, a punto de esclavos, esclavos, derechamente, la verdad es que los grandes faraones o los grandes monarcas de aquella época podrían haber hecho cualquier cosa. Se explica más o menos que lo que se demoraron en construir, sobre todo la principal pirámide, la más grande de las tres, era aproximadamente 23 años, lo que después se demoraron aproximadamente en las grandes catedrales góticas. Sin embargo, no calza, no hay cómo tratar de entender, porque se han hecho versiones de escala, imitaciones. Hay personas que durante todas estas últimas décadas han dicho, si es que efectivamente esto lo hicieron los esclavos, hagamos al menos un breve ejercicio de tratar de traer una piedra, solo una piedra, de las varios cientos de miles que constituyen estas obras increíbles arquitectónicamente hablando. Y la verdad es que con toda la tecnología moderna, vale decir, ayudándose con arrastres de automóviles, trayéndolos en algunos tipos de embarcaciones por el río Nilo, y posteriormente con grúas depositarlas en un lugar, la verdad es que se demoraron meses, y la verdad es que en realidad en estricto y riguro el proyecto falló, porque después no hubiesen sabido cómo colocar los siguientes bloques encima, y con una perfección geométrica maravillosa, que no solo tiene una especie de asombro respecto a la tremenda armonía con la que está construido, sino que además tiene propiedades magnéticas que hasta el día de hoy se ocupan. Hay personas que en sus casas tienen atrás como una pequeña capilla, templo, como tú le quieras llamar, unas pirámides, porque las personas dicen que envejecen más lentamente al vivir sobre esta figura geométrica, este cuerpo geométrico, una pirámide, porque es capaz de recepcionar un nivel de energía. Se han hecho pruebas con hojas de afeitar, que pasadas por agua no se oxidan, pedazos de carne que se mantienen casi como si estuvieran refrigeradas. Hay un campo magnético que se genera, y que obviamente aquí hay todo tipo de maravillas, no solo arquitectónicas. Salfay, ¿quién construyó las pirámides? Bueno, a ver, la academia te va a decir definitivamente que en 23 años lo hizo 30.000, esclavó aproximadamente por orden del faraón. Sin embargo, hay otras teorías que cuando comenzamos a revisar otras civilizaciones de la Tierra, que todos apuntan a lo mismo, a hacer pirámides, como las de China, como las de México, tanto también conocidas, y todas ellas tienen una historia detrás, y siempre en la misma. Los dioses nos enseñaron y nos obligaron, más bien dicho, nos sugirieron, a hacer estas obras arquitectónicas para mantener un contacto permanente con ellos, que viven, ¿dónde? Más allá de las estrellas. Entonces parece que estamos hablando de claramente que esto fue dictado con una ingeniería tremendamente superior, o incluso a lo que hoy día conocemos, como, no como un homenaje, no como una simple estatua. No, no sea un templo. Claro, sería, tendría una funcionalidad maravillosa, que tiene que ver como teletransportar, por así decirlo, energéticamente, aquellas personas que eran insertados, los grandes monarcas de la época, una vez que morían, o una forma de faro interestelar, para que las personas sepan, venidas desde el espacio, dónde tienen que aterrizar. Es como una especie de faro intergaláctico. ¿Ya pensarían, entonces, los extraterrestres? Es que es una forma de decirlo, porque también hay otra teoría. ¿No es? En uno de los grandes, grandes, grandes sabios de esta época era Hermes Trimegisto. Hermes Trimegisto se refiere a tres veces grande. Dicen él que es una especie de arrancado del Atlántido, un superviviente, que le enseñó cómo funcionaban los ciclos, cuándo plantar, cómo trabajar la agricultura, cómo organizar el imperio, cuando hay que tener, así como hoy día serían alcaldes, diputados, y todo lo demás, que funcionaban de manera más transparente. Bueno, este hombre, supuestamente, fue el que inventó el equivalión, que son las leyes que rigen el universo. Probablemente todos han escuchado una de sus grandes máximas. Como es arriba, es abajo. Lo más pequeño, la forma en que se mueven los átomos, con sus electrones y protones, se parece mucho a cómo se deslizan las galaxias o los sistemas solares. Entonces, estas leyes universales que estableció este tremendo hombre, pudo haber sido el gran sabio que dijo, vamos a construir estas pirámides, encauzadas con el cinturón de Orión, porque es nuestro homenaje, y también porque es necesario que ellos sepan cómo ubicarse al momento. Me refiero a los dioses extraterrestres, antiguos astronautas, el nombre que usted le quiera poner, para aterrizar en nuestro planeta. Pero, sin embargo, acá hay algo que hasta el día de hoy es tremendamente polémico, y ningún académico lo ha podido desacreditar. Porque más misterioso que las pirámides es la Esfinge. Atención, esto es bravo, bravo, bravo. ¿Por qué? Estamos datando las pirámides de 5.000 años antes de Cristo. ¿Ok? Y la Esfinge, que es parte también del paisaje, uno dice, y esto cuando lo hicieron, bueno, tiene que haber sido más o menos por la misma época. Hasta que un arqueólogo descubrió lo siguiente. Cuando finalmente empezó a ver que la parte baja de la Esfinge, ¿cierto? Que es una especie de león con cara humana, que tiene sus patas sentadas ahí, y que solo hace muy poco se encontraba en cámara secreta. Atención con aquello. La verdad es que se dio cuenta que había un sistema de erosión muy particular. Como sabía este investigador, que no le iban a dar el crédito de su descubrimiento, le sacó fotografía solo a esa parte que estaba erosionada. Y fue a donde muchos expertos le dijo, no le mostró la foto del Esfinge, solo un trozo de la parte de la base de ella. Le dijo, ¿qué es esto? Le dijo, bueno, eso es una construcción antigua, que, bueno, claramente está erosionada porque le llegaba el agua. Había un río, un mar cauduloso, que finalmente le generó las inconfundibles estrías que genera la erosión del agua. Y después le mostraban la foto entera y veían que era la Esfinge y decían, no puede ser. ¿Por qué? Para que la Esfinge haya tenido contacto con el agua y haya sido erosionada, quiere decir que mucho antes que las pirámides, fue construida antes del diluvio. A ver, estamos hablando más de 40.000 años atrás antes de Cristo. No existían los egipcios, no existían los sumerios, no existían por ningún motivo ahí, por ningún motivo la tecnología, ni la capacidad de esclavos, ni los grandes monarcas, para hacer algo así como la Esfinge. Entonces se entiende que las pirámides, sé que lo hicieron, sé que lo hicieron los seres humanos, fue porque ya existía una Esfinge. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? No sabemos, porque ahí tenemos que reconocer dos cosas. Derechamente, derechamente, que hay una civilización que viene de afuera, y que la plantó ahí, o que existen, existieron muchas razas antes que nosotros. Nosotros tenemos claro, todos desde el Nardantal, cuando se cruzaron con los tromañones, generaron un Homo sapiens, comieron carne, comenzaron a parar erectos, y generaron inteligencia, y nos separamos del mundo de los animales. Nos convertimos en humanos. Y ahí hay toda una flecha. Sin embargo, hay separaciones del eslabón perdido todo. En estricto rigor, y sin embargo, no coincide con las fechas, porque si nosotros entendemos cuándo fue construido la Esfinge, la verdad es que no había nadie para que pudiese, en estricto rigor, hacer esto, amigos míos. Pero hay un misterio más grande, porque la Esfinge que está en el Antiguo Egipto no es la única. Hay otra, pero está en otro planeta. ¿Qué? Espérate, hay otra Esfinge en otra parte del planeta. ¿Dónde está? Quiero saber sus detalles a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos a estos solos, Chile. ¿Cómo se construyeron las pirámides y la gran Esfinge de Egipto? Y por sobre todo, tú dijiste que no era la única Esfinge. Sí. A ver, ese es un tema que no es menor, y que si bien ha sido negado por los astrónomos de la NASA, la verdad es que hay otras personas que sí tienen pruebas contundentes de que esto puede ser posible, y ya voy a ir a ese punto. El caso es que estamos revisando un cuestionamiento, uno de los tantos, la verdad, que generan estas imponentes construcciones del Antiguo Egipto. Cuando decíamos que datan, históricamente, y yo creo que eso es algo innegable, a propósito de las pruebas del carbono 14, es que las pirámides fueron construidas en un promedio de 23 años, que datan de hace 5.000 años antes de Cristo. El problema es la Esfinge, porque la presencia de ellas, que dicen, todos fueron construidos más o menos en la misma época, porque corresponden a la misma cultura. De hecho, el rostro de la Esfinge, que es una cara femenina, la cual, digamos, por todas las guerras napoleónicas, perdió su nariz, y que tiene, obviamente, estos clásicos, especie de... Como faraones. Exactamente, como los clásicos faraones. Allá hay un problema vital, amigos míos, porque no se ha podido determinar exactamente cuál es la fecha de la Esfinge. Pero ustedes se deben estar preguntando en la casa, amigas mías, pero 5 años antes, 5 años después, no. Decenas de miles de años antes. ¿Y cuál es el problema que nos trae esa teoría, luego que fue demostrado, de que la Esfinge ya existía cuando había océanos ahí? O sea, cuando el desierto de Egipto era un océano. Tenía caudales de río por montones. Eso estamos hablando de hace 40.000 años antes de Cristo, donde la raza egipcia, vale decir, su civilización, ni siquiera pensaba. Para que usted se haga un ejemplo, piense que desde Jesús, de su nacimiento hasta ahora, solo van 2.000 años. 2.000 años. Y estamos hablando de diferencias de 40.000 años. Es algo realmente imponente. Y donde no avanzaba la velocidad logarítmica de hora. Porque qué distinto es el año 2.000 con el año 1940. Son los 60 años atrás. ¿Y en ese sentido, la teoría o la tecnología que hoy día tenemos, nos podría ayudar para hacer un símil de las pirámides, No. Gran pregunta y tremendo misterio. Se han hecho imitaciones a escala y también dijeron, a ver si somos capaces de llevar una sola de las cientos de miles de piedras que constituyen esto. Y que es lo que pasa, no pudieron porque el esfuerzo ni siquiera valía la pena porque la traían desde muy lejos. Ahora, la esfinge, si bien es el problema, mayúsculo en esto, porque no corresponde a la misma época de construcción de las pirámides, incluso parece haber sido hecha antes de que, según los libros de historia, no existía civilización. Si era alguna capaz de hacerla, entonces, una vez más pensamos, existían otras razas o derechamente extraterrestres. ¿Qué es tu salpán? Lo que estamos viendo al lado izquierdo, que si uno hace un juego de paralelismo, voy a explicar esto. Si yo agarro la esfinge, que está al lado derecho, y tomo uno de los lados de su rostro y lo duplico, ¿cierto? Queda el rostro perfectamente igual al rostro de la izquierda, que parece una esfinge, que es conocido como el rostro de Sidonia. ¿Cuál es el problema? Que el rostro de la esfinge que está a la izquierda, no está en la Tierra, está en Marte. ¿Qué? Marte. Está en el planeta Marte. Espérate, espérate, lo que estamos viendo a la izquierda es... Es el planeta Marte, señor. Es el planeta Marte. Es el planeta Marte. Y no quiero ser gratuito y responsable en este dato. Si es que, por lo menos, y eso sí es verdad, los constructores de las pirámides pensaban que las hacían para tener un contacto con sus dioses que estaban en Orión. Y si nosotros vimos anteriormente que las supuestas pirámides, también tres, que están ubicadas en Marte, apuntan a la misma constelación, este rostro, amigos míos, para mí, no puede ser casualidad. Por lo menos, yo debiera incorporarlo como un dato importante. Espérate, Salfa, espérate, entonces, aquí, tú me avisás si me estoy carriando. Por favor. Estamos hablando de, agarra fuerza la teoría de que venimos de Marte, ¿o no? Amigos míos... O va por otro lado. Y las mujeres de Venus. Y las mujeres de Venus. Escúchame. Y la Julie de Plutón. Son muy poco el porcentaje de científicos que no creen que no vengamos de Marte. O sea, está prácticamente comprobado que no vengamos de Marte. Entonces, ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Somos marcianos? En estricto rigor, nuestro origen así. ¿Por qué? Porque los meteoritos, así como las abejas que polinizan, ¿cierto? Las flores en el campo, ¿cierto? Pues ya que las plantas no se pueden mover para tener sexo y reproducirse entre ellas, son los insectos que van depositando cuando paran con sus patitas de un lugar a otro. Pues bien, los meteoritos y cometas, principalmente los meteoritos, cuando impactan otros planetas, arrastran parte del polvo estelar que constituye los planetas y son arrojados al planeta más cercano que la gravedad lo atrae. Y nosotros entendemos que si en algún momento hubo agua y quizá hubo vida en Marte y ni siquiera hubo falta a eso, los componentes que le faltaban probablemente al planeta Tierra son aquellos que, producto de los depósitos de los impactos de asteroides, cayeron a la Tierra y ya que existía agua líquida en este planeta, finalmente, parte de nuestro material de construcción humana viene de nuestro país rojo vecino. O sea, si usted dice somos de la Tierra, sí, pero marcianos, también. Somos marcianos y eso es innegable. Increíble.